¿Qué pasa con la alfombra roja en The Academy Museum Gala? Hace 15 años y obviamente echaron la casa por la ventana y se echa también un palomazo con grupo firme. Oigan, pues Paulina Rubio es captada haciendo sus necesidades en la playa. Mira, mira Gaby, mira Karen. Imagínate que llegue un caracolito o un cangrejillo. Pues se limpio con piedras. Pues sí, pero imagínate que es una perforación o algo que uno nunca sabe. En fin. Vámonos, quedaron más notas. Tenemos más notas. Y vámonos con este evento, abrazos no muros. ¿Se acuerdan que esto ya es como también una tradición precisamente? Bueno, pues vamos a ver un poquito al respecto. Precisamente ahora con esta cruzada, esta cruzada de adopción de mascotas en Juárez y es que ofreció el municipio a perros en el parque El Chamisar. Por una buena raza y se supone que te lo están vendiendo con todo en orden para que se te muera. Pues no solamente es la cuestión económica, sino el dolor de saber que la ilusión que tenías. Entonces la mayoría de estos perritos... De estos perritos que están... Kiki, espérate, déjame platicar para... Mira, la Kiki fue ella... Ven, Kiki. Ah, es que quieres platicar, ven, Kiki. Dale tu experiencia, Kiki. La Kiki, platícale tu experiencia, Kiki. La Kiki, por ejemplo, es una perrita que fue rescatada y ella fue dada en adopción. Y fue dada en adopción y ella fue rescatada. Era una perrita abandonada. Sí. Entonces, aquí está el caso de... Y la otra, Pomeriano, pues fue regalada, fue adoptada. Vamos, no se ha gastado, no se ha adquirido por medio de alguna cuestión económica. Sí. Entonces, y son perros muy bonitos, son nobles. Pues fascinada, me decía la de Colita, si le dices, Juliana, te mando un abrazo, Juliana. Dice, ay, esta perrita cayó en blandito. Sí. Pero qué bonito, ¿no? Entonces son experiencias que dices, pues no es necesidad. Finalmente te van a dar mucho amor, te van a dar cariño, va a haber aprendizaje mutuo. Vas a tener la oportunidad de salvar una vida y darle buena calidad de vida, ¿no? Eso sí, tiene más outfits que nosotras. No es broma, ¿eh? Sí. Eso sí, yo creo que si te vas a responsabilizar, ya sea adquirido o rescatado, pues darles, ¿no? Comprometerte en darles una buena calidad de vida. Y qué mejor, cuando ya pasaron estos perritos por una situación no tan agradable para ellos, porque jamás va a ser agradable, pues estar en las calles o que te abandonen, obviamente para ellos no es nada agradable. Entonces, que les cambies la vida de esa manera, pues es algo bien bonito, que siempre te vas a llevar en el corazón y además porque contribuimos, porque sabemos que es un problema social tantos perritos que hay en la calle que luego nos quejamos. Ah, es que hay muchos perros callejeros. Podemos hacer la diferencia, ¿no? Sí, a veces aquí hay mascotas, las compran y crecen y las avientan. Sí. De nada sirve comprarlas y no las cuidan. Sí, no les da la atención, así es. Bueno. Venga, Kiki, ya me damos tu opinión. Oigan, pues, una nota muy controversial. Otra vez. Unos manifestantes se arrojaron una lata de sopa sobre una pintura de Van Gogh. Vamos a ver. Qué coraje. Te da cuenta, pero esto, este mensaje creo yo que va más a los dirigentes, a los altos mandos del mundo. Hay mucha gente con otros intereses y es lamentable porque hay mucha gente que lo único que le interesa pues es lo económico o el poder. Definitivamente. Pues bueno, ahí las chicas ya están, se las detuvieron. ¿Quién sabe cuál va a ser el castigo al final de cuentas? Pues se pusieron con la loca en las manos, nada más para que se lastiman. Se quedan pegadas. Pues es que muchas veces, siendo así tan radicales, no miden. Lo único que les interesa es dar a conocer el mensaje. Oigan, y hace un par de días publicó una fotografía a Maya Montero, la vocalista de La Oreja de Van Gogh, la original vocalista de La Oreja de Van Gogh, en donde se veía un aspecto preocupante, como algo está pasando con su situación. Y actualmente desconocen el paradero de ella. ¿Víctima que se yo? Exacto. Pero ojalá y esté bien. Ojalá que sí, ojalá que sí. Oigan, esta mañana me llamó mucho la atención porque ya lanzaron como el tráiler de esta bioserie tan esperada, al menos en lo personal. Seguramente a usted también le gusta, seguramente, acerca de Miguel Bosé. Esta bioserie estrena su primer desinhibido tráiler. Se ve fuerte y se ve bueno, mire. Eso, eso que acabas de mencionar, eso es lo que me llamó la atención precisamente de este tráiler porque, por un lado, sabes que te puedes enganchar cuando te das cuenta de historias tan oscuras que hay detrás de un personaje tan exitoso, tan talentoso como lo es Miguel Bosé y que además está vivo. Recordemos que él todavía tiene cuestiones de salud delicada, lo está pasando mal de salud, pero está vivo y es una forma también, ¿por qué no?, de hacerle como un homenaje. Entonces, y qué padre, porque hay muchos otros artistas que, bueno, que ni siquiera tienen este nivel de Miguel Bosé, que no quieren que se hable de su vida. Cuidado, mi amor. Cuidado, cuidado, cuidado. Avísame, mi amor, avísame, ¿puedes? Este, que no quieren que se hable de su vida de este lado, de ese lado oscuro, ¿no?, porque quieren que todo sea color de rosa cuando todos, independientemente a lo que nos dediquemos, todos tenemos ese lado, ¿no? En fin, pues ahí está, va a estar interesante. En este momento nos vamos hasta Café 44 con Eli Aguilar.